en este infierno. No hay nada, nada que pueda hacer. Solo esperar el final. No, voy a, voy a sacarte de aquí. Voy a ayudarte. Es muy tarde, Jodie. Muy tarde. Te amo más que a nada en este mundo. Nunca nada lo cambiará. Papá. 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 Siempre estaré contigo. ¡Suscríbete! Lo siento, Judy. ¡Suscríbete! El condensador más poderoso que se creó. ¡Impactante! ¡Jody! ¡Qué bueno verte! Tenía mucho miedo de que te ocurriera algo. Estás más delgada. Te ves exhausta. Pero estás viva. Vayamos a mi oficina. Por favor, toma asiento. ¿Cómo estás? No tan mal. El golpe en la cabeza no ayudó. Lo siento. Les pedí que no te hirieran. Pero no querían darte el chance de usar a Aiden. ¿Dónde está Kou? En su casa está bien. Sé que trató de ayudarte. Descuida. No habrá consecuencias por lo de anoche. ¿Qué le pasó a mi madre, Aiden? No. Nora... Era inestable. Temían que fuera un peligro para ella y su bebé. Ella nunca me lastimaría. No podían arriesgarse. Yo era investigador en la DPA o un Yodi. No descubrí lo que ocurrió hasta mucho después. ¿Por qué las mentiras, Nathan? Esos que simulaban ser mis padres. La DPA pensó que necesitarías un entorno emocional estable. Un hogar, padres afectuosos, una vida normal. Lo que fuera para estudiarte en condiciones adecuadas. ¿Estudiarme? ¿Estudiarme? ¿Qué fui para ti, Nathan? ¿Una rata? Eras solo una niña, por favor. Eras tan solo una niña. Eras el nexo. El nexo entre nuestro mundo y el inframundo. Eras todo lo que alguna vez soñamos. ¿Y ahora qué? ¿Piensas volver a entregarme a la CIA? ¿Ese es el plan, Nathan? Te trajeron aquí porque quieren que hagas algo y ellos te lo agradecerán mucho si lo haces. ¿Me pides que ayude a los que quisieron matarme? ¿Es eso lo que me pides, Nathan? Escucha, Jodie. ¿Por qué debería escucharte? Trabajas para ellos. Y me mentiste acerca de mi madre y mis padres. ¿Y para qué? ¿Dinero o poder o fama? ¡Basta, Jodie! Sabes que no es verdad. No, ya no sé nada más. Sabemos que otro país ha descubierto el inframundo. Piensan que es algo que se puede controlar y manipular. No tienen idea de qué se trata. ¿Sabes lo que significa que las entidades entren, Jodie? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Porque conoces el inframundo mejor que nadie. Es trabajo de la CIA. Y me cansé de eso. Te ofrecerán un trato. Si haces esto, luego eres libre. Jodie, ¿sabes lo que pasará si se abre un pasaje? Será el apocalipsis. Tienes el poder para detener esto. 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 De acuerdo a nuestra información, la República de Kassirstán descubrió la existencia del inframundo. Hallaron una fosa y realizan experimentos desde una base secreta, ubicada en la provincia de Belangya. No sabemos en qué etapa están de sus experimentos, pero detectamos importantes fluctuaciones dentro del inframundo. Hallaron un gran efecto de la fosa. Hallaron un modo de interactuar con el otro lado. Tu misión es destruir su condensador y la tecnología avanzada que encuentres. Incluso si logramos destruir el condensador, la fosa seguirá allí. Construir un condensador es muy costoso y lleva mucho tiempo. Con esta operación ganaremos tiempo para entender mejor el inframundo y para asegurarnos de que nadie lo use contra nosotros. Asumo que el sitio estará muy bien vigilado. Bueno, encontrarás una importante resistencia militar. Eso creemos. ¿Equipo? Hazlos pasar, Marla. ¡Ay, nena! ¡Qué bueno verte, niña! El equipo de Clayton irá contigo, un pequeño y ágil comando capaz de evitar detenciones. La misión comienza en dos días. Buena suerte. Ten cuidado, Jodie. Nadie sabe lo que vas a encontrar del otro lado. Descuida. Creo que aún no estoy lista para unirme al inframundo. Bien. ¿Por qué no quiero perderte? Qué bueno verte. Púdrete, Ryan. Sigues enojada, ¿no? ¿Realmente piensas que puedes volver aquí y hacer de cuenta que no pasó nada? Jodie, yo... No hables. Así no tienes que mentir. Claro. Ya estoy cansado de esto. Si te niegas a Coppelal, no tendré otra opción que matarte. Claro que te mataré igualmente. Podría haber sido rápido y sin dolor. En cambio, será una muerte muy lenta y apelizante. Te pregunto por última vez. ¿Para quién trabajas? Aiden. ¿Dónde estás? ¡Completamente desierta! ¿Seguro es aquí? Estamos justo sobre las coordenadas. ¡La tormenta se pone peor! ¿Qué hacemos ahora? ¡Jodie, dile a Aiden que nos busque un refugio! ¿Oíste eso, Aiden? Hay una casa por aquí. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Maldito frío! ¡Maldito frío! ¿Qué hacemos aquí? ¡Es un maldito pueblo de pescadores! El informante nos embaucó. Eso pasó. Mejor movámonos. Antes de que tengan que sacarnos congelados. Tres días, caminando sobre el hielo, comiendo nieve, para nada. ¡Mierda! ¡Mierda! Si encuentro al idiota que nos envió aquí. ¡Ey! Estoy harto de escucharlos quejarse. Si es todo lo que tienen para decir, ¡cierren la boca! ¡Ey, chicos, me congelo! ¿Qué tal si primero hacemos fuego y después discutimos? Tienes razón. Acamparemos aquí hasta que la tormenta pare. Contactaré a la central para instrucciones. ¡Nagy! ¡Tú eres un maldito genio! ¡Choca a los cinco, Vince! ¿Viste eso, Jody? Sí. Sí, gran trabajo, chicas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias.